Cambiamos de asunto. El cohete lanzado esta mañana por la República Popular Democrática de Corea ha entrado en órbita con éxito, de acuerdo con un oficial militar en declaraciones citadas por la agencia de noticias surcoreana Jong-kab. Anteriormente, Jong-kab había informado que el lanzamiento podría haber fracasado, citando a otra fuente de defensa que habría revelado que el cohete desapareció en el radar.